Amigas y amigos, nos encontramos aquí en el ejido Guadalupe Victoria, que bien gobierna mi amigo el señor agente municipal Guantes. Gracias agente por recibirnos, como siempre, con tanta hospitalidad. Y también me acompañan funcionarios municipales de la Dirección de Desarrollo Humano, así como también don Abelardo Audelo, que es nuestro asesor técnico en este programa que estamos prácticamente inaugurando hoy un día tan importante, que es el Día Internacional de la Alimentación en nuestro planeta. Y también me encuentro acompañado de vecinos, hermanos aquí de Guadalupe Victoria, beneficiarios de este proyecto de macrotúneles. Le voy a pedir al ingeniero Elsa y después al ingeniero Abelardo que nos expliquen un poco más sobre este proyecto. Ingeniero. Sí, pues este es un tipo de producción intensiva, protegida, donde se puede producir del 100 al 110% más eficientemente que en campo abierto. Entonces tenemos un proyecto piloto de 45 macrotúneles en este año en todas las agencias y para Guadalupe Victoria tenemos seis macrotúneles. Pues estamos contentos porque es el primer corte de los tres cortes que puede tener el tomate y pues estamos muy contentos de que toda la gente participe. Gracias. Don Abelardo, ¿puedo darnos una explicación? Sí, cómo no. El modelo funciona en relación de que se aísla la planta del exterior, por lo tanto los insectos, las plagas exteriores, pues no se introducen dentro del macrotúnel, por lo tanto la planta está protegida. Además está protegida de granizo, está protegida de hielo, está protegida de vientos agresivos. Entonces es un modelo en donde la producción se magnifica porque la planta tiene un confort, dijéramos, dentro del macrotúnel. Muy bien, bueno, pues decirles que este año, como ya lo mencionó la ingeniero Elsa, serán 45, el próximo año 100 y cerramos el 2021 con otros 100 más. La idea es cumplir con dos objetivos. La primera, que pueda ser de autoconsumo para los propios productores y la segunda es que también lo puedan poner a la venta. Son productos frescos, orgánicos y en ese sentido también debemos de trabajar como administración de nuestro municipio para fomentar el consumo en nuestros locales tradicionales, pero también en los pequeños mercaditos que se puedan establecer en nuestras agencias municipales. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos.